Saludos amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar con el video quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios. En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 videos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos. Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los videos están verdaderamente buenísimos. Además suscribirse es totalmente gratis. Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios. Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. El amanecer de cada día nos recuerda el misterio perpetuo de la vida y la muerte. ¿Qué secretos se ocultan más allá del velo final? Desde tiempos antiguos civilizaciones de todo el mundo han especulado sobre la muerte. Los egipcios por ejemplo creían en un juicio en el más allá. Cada cultura ha interpretado este misterio a su manera. Los celtas con su creencia en la reencarnación. Los vikingos con su glorioso Valhalla. En la edad media surgen leyendas y rumores sobre la muerte y lo sobrenatural. Historias de espectros, almas en pena y encuentros con entidades del más allá. Con el adventamiento de la ciencia moderna nacen nuevas teorías. Algunos científicos exploran la posibilidad de que la conciencia sobreviva tras la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte donde las personas reportan visiones luminosas y encuentros espirituales despiertan un gran interés y controversia. La neurociencia ha intentado explicar estos fenómenos como creaciones del cerebro en estados extremos. Pero es todo solo un efecto neurológico. Paralelamente la parapsicología indaga en fenómenos como la comunicación con el más allá. La presencia de fantasmas desafiando las explicaciones convencionales. Algunos físicos teóricos especulan sobre universos paralelos y dimensiones desconocidas. Donde la muerte podría ser simplemente un paso hacia otro plano de existencia. En el mundo espiritual la muerte se ve como un tránsito. Un despertar a una realidad más profunda. Una creencia compartida por muchas tradiciones místicas. Antes de finalizar con el video me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios si crees que hay algo detrás de la muerte. Lo cierto es que creer que no hay nada tras ese paso es lo más simple. Tal vez después de la muerte haya una gran sorpresa. Así que ya sabes no te olvides de dejarme todas tus teorías y conclusiones. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí.